¡Hey, Wolf! ¡Let's go! Bienvenidos a los recomendados musicales WON. El día de hoy les vengo a contar de Wolf Alice, una banda, un dueto formado en Londres en el año 2010 y que ahora han crecido a ser un cuarteto debido a su crecimiento sonoro y también a su ambición musical. Con varios álbumes de estudio publicados, uno de ellos Vision of a Life, ganador del Mercury Music Prize en el año 2018, ahora en junio del 2021 acaban de editar Blue Weekend. No te pierdas esta interesante propuesta con impronta femenina, independiente de que el grupo sí está integrado por hombres también. Wolf Alice sería lo mejor de dos géneros. Y tú, cuéntanos cuáles son tus nuevos artistas recomendados. Estos fueron los recomendados musicales. WON. ¡Nadie te da más!